Bienvenidos a esta nueva clase de nuestro curso entonces de matemáticas discretas. Mi nombre es Marco Benalcázar. El día de hoy vamos a revisar un tema que es importante y trascendental, no solamente dentro de las matemáticas discretas, sino en general dentro de matemáticas. Y este tema tiene que ver con los conjuntos que nos sirven de base para definir funciones, primero relaciones y luego funciones, las cuales son elementos que permiten formalizar o extender algunos conceptos dentro de matemáticas y en ingeniería, pues nos permiten modelar algunos problemas. Empecemos entonces por definir qué es un conjunto. Cuando analizamos conjuntos, justamente entramos dentro de lo que en matemáticas se conoce como la teoría de conjuntos. Y en teoría de conjuntos, pues empezamos definiendo justamente en qué consiste un conjunto. Un conjunto es una colección de distintos elementos u objetos donde en esta colección el orden no se toma en cuenta. Y aquí justamente he señalado las dos partes importantes que hay que tener en cuenta a la hora de definir un conjunto. Los elementos de un conjunto son distintos, es decir, son únicos. Esto también sería otra forma de decir son distintos, son únicos. El decir que son únicos implica que en un conjunto no deben haber elementos repetidos. Y adicionalmente el orden en el que se ubican estos elementos, que es lo que se indica acá, no se toma en cuenta o no importa. El orden no importa. Aquí tenemos nosotros algunos ejemplos de conjuntos. En el primer caso tenemos el conjunto A formado por los números 0, 1, 2 y 3. En este caso, y esto suele ser un motivo de confusión, en este caso se ha puesto los números en el orden en el que normalmente nosotros agrupamos números enteros. Pero sin embargo, esto es simplemente una forma que nos ayuda a visualizar cuáles son los elementos, especialmente cuando son números. Pero esto no implica que deba poner en el orden en el que nosotros ubicamos estos números en la recta numérica, los números dentro del conjunto. Y eso justamente se ilustra a través del conjunto B. El conjunto B está formado por los elementos 8, 7, 2 y 4, en donde justamente estos no se han puesto en el orden en el que ubicamos normalmente estos números dentro de la recta numérica. El conjunto C, por otro lado, nos muestra que nosotros podemos poner los elementos de manera explícita, como en el caso de A y B, es decir, podemos indicar cuáles son los elementos que integran los conjuntos, podemos poner los elementos o listarlos o indicar los elementos, pero a través de alguna expresión que nos permita justamente representar los mismos. Este tipo de notación en el que se usa en el conjunto C es especialmente útil cuando estamos describiendo conjuntos de gran tamaño o conjuntos infinitos. En este caso, estamos diciendo que C está formado por todos aquellos elementos C, tales que C se obtiene como resultado de multiplicar 2 por X, donde X es un número real. En definitiva, C es un conjunto o está formado por el conjunto de todos los números reales. En este caso, evidentemente, listar o poner de manera explícita cada uno de los elementos resulta imposible. Primero, porque el conjunto de los reales o el conjunto de números reales es infinito. Y segundo, porque es un conjunto continuo. Es decir, yo no puedo separar o listar todos los elementos o todos los números reales que existen. Por otro lado, tenemos el conjunto D, que es un conjunto formado por, en este caso, personas. En este caso, justamente esto es para decir que los conjuntos no necesariamente tienen números, sino tienen otras cosas o pueden tener otras cosas distintas de números, en este caso, personas, o puede ser un conjunto formado por frutas, etc. De todo esto, la parte importante es tener en cuenta que los conjuntos A, B, D y E listan de manera explícita los elementos que forman parte del conjunto, mientras que en C se indica a través de esta notación matemática cuáles son los elementos que forman parte de C. Y esto, como decía, es especialmente útil cuando intentamos o cuando describimos conjuntos grandes pero finitos o conjuntos de un tamaño infinito o conjuntos infinitos. Tener también en cuenta, y sobre todo en esta parte, esto es una cosa que ustedes probablemente lo tienen muy claro, el hecho de que normalmente el nombre de los conjuntos se denota usando una letra mayúscula del alfabeto, mientras que los elementos que forman parte del conjunto se denotan mediante una letra, la misma letra con la que se nombra el conjunto, pero en este caso, una letra minúscula. Bien, vamos a ver un poquito de notación. Esto es algo que probablemente ustedes lo tienen muy claro. Probablemente haya una cosa nueva que a lo mejor ustedes van a aprender o quizá no, pero de todas maneras es importante que revisemos brevemente este tema. Vamos a tener como base para este análisis el conjunto A formado por los elementos 0, 1, 2, 3. Usualmente los conjuntos se denotan con letras mayúsculas, puede ser A, B, C, etcétera, mientras que esos elementos se denotan con letras min. Para indicar que un elemento es parte de un conjunto, usamos este símbolo, que es una especie de E invertida. Para decir que un elemento no forma parte de un conjunto, simplemente tachamos este símbolo de pertenencia y esto implica que 10 no es parte del conjunto A, mientras que antes teníamos que 0 es un elemento de A o es parte del conjunto A. El tamaño del conjunto A es 4, y en este caso estamos poniendo diferentes formas de indicar tamaño. Tenemos barras verticales que encierran al nombre del conjunto. Esto es igual a el cardinal del conjunto A y eso nos da como resultado 4. En este caso aclaramos que esta anotación entre barras verticales no denota valor absoluto, que es usualmente para lo cual utilizamos este símbolo. Y esto es un punto importante de tener en cuenta porque en muchos libros de matemáticas ustedes van a encontrar esta anotación y en algunos casos erróneamente pueden tomar como que estamos calculando el valor absoluto de la variable A, lo cual no es cierto. Lo que estamos diciendo es cuál es el tamaño o cuántos elementos tiene el conjunto A. Entonces, en nuestro caso, cuando hagamos referencia a valor absoluto, necesitamos otra forma de denotar la función valor absoluto y esa forma de denotar en nuestro curso el valor absoluto es a través de apps. En nuestro caso, vamos a, en el transcurso de este curso, vamos a estudiar funciones matemáticas en donde el nombre de la función va a estar dado usualmente por la forma en la que se declara esta función en los diferentes lenguajes de programación. No necesariamente para denotar una función, vamos a usar una letra como usualmente se lo hace en matemáticas continuas, sobre todo. Bien, si tienen alguna duda de esta parte, me dicen, por favor, o de lo que vamos a ver, también me interrumpen en el momento en el que consideren pertinente alguna aclaración. Aquí tenemos un diagrama, ¿sí?, en donde hemos puesto o indicamos diferentes conjuntos de números. Tenemos el conjunto que en este diagrama es el más grande, que es el conjunto de los números reales. Este conjunto de números reales encierra a los números reales algebraicos. A su vez, el número, el conjunto de reales algebraicos encierra a los números racionales, a los números enteros, y por último, a los números naturales. En nuestro caso, dentro de matemáticas discretas, estos dos conjuntos, el conjunto de los enteros y el conjunto de los números naturales, son conjuntos que nosotros los vamos a estudiar o los vamos a utilizar para definir funciones con bastante frecuencia. Noten también ustedes la simbología con la que se denotan cada uno de estos conjuntos. N denota a números naturales, Z denota al conjunto de los números enteros, Q denota a los números racionales, y R denota a los números reales. En este caso, es importante tener en cuenta estos conjuntos, qué números contienen, a pesar de que ya se indica en este agrama. N, el conjunto de los números naturales, está formado por los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y así sucesivamente, hasta más infinito. Pero aquí es importante tener en cuenta lo siguiente. En algunos libros o algunos matemáticos consideran que el 0 también es un número natural. En nuestro caso, vamos a asumir esta definición de aquí. Es decir, que los números naturales no contienen al 0, es decir, empiezan en 1. Acá tenemos el conjunto W que se denomina el conjunto de los números completos. Y el conjunto de los números completos es o resulta de la unión del conjunto de los números naturales con el elemento 0. Entonces, esto lo podemos expresar de esta manera. Sale de la unión del conjunto de números naturales con el elemento 0. El conjunto de todos los enteros empieza en menos infinito, pasando por menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, hasta llegar a más infinito. Acá tenemos el conjunto de los números racionales. Los números racionales se caracterizan por ser aquellos que se pueden expresar en forma de cociente de dos números enteros, como se indica aquí, donde en el denominador el número debe ser distinto de 0. La otra característica de este cociente es que debe ser irreducible. Irreducible significa que no se debe poder simplificar más. Es decir, por ejemplo, un medio. Un medio es irreducible porque ya no puedo simplificar más. Sin embargo, dos cuartos sí es reducible. Entonces, cuando hablamos de números racionales, hablamos de números que se pueden expresar en forma de fracciones, pero ya irreducibles. Entonces, tener en cuenta esta particularidad. Y finalmente, la unión de todos los conjuntos anteriores nos da como resultado el conjunto de los números reales. Observando el conjunto de números de una manera mucho más amplia que en el caso anterior, podemos encontrar a los números imaginarios y cuando unimos los números imaginarios con los números reales, tenemos como resultado los números complejos, que son un tipo de números importante para algunas aplicaciones prácticas, como por ejemplo, el análisis de señales a través de la transformada de Fourier y otras aplicaciones en las que se usan números complejos. Una vez que hemos visto el conjunto, los conjuntos de números categorizados de acuerdo a algunos criterios, ahora vamos a definir algunos elementos o conceptos importantes dentro de la teoría de conjuntos. Empecemos definiendo lo que es el conjunto vacío o en inglés denominado empty set. Un conjunto vacío es un conjunto sin ningún elemento o un conjunto que tiene cero elementos y la anotación es a través de este símbolo o a través de las llaves y que no contienen nada. Pero no necesariamente esta es la única forma de denotar un conjunto vacío o de expresar un conjunto vacío. Acá ustedes tienen dos ejemplos de conjuntos que a primera vista parecería que contienen elementos, pero que si uno analiza en detalle cuáles son las definiciones de los elementos que deben ser parte de los conjuntos, uno se va a encontrar que ningún elemento satisface con esa condición. B, por ejemplo, nos dice que es el conjunto formado por todos los elementos X, tales que X es menor que 1 y además es un número entero. No hay ningún número entero que sea menor que 1. El primer número entero es 1, pero 1 no es menor que 1, por lo tanto este es un conjunto que no contiene elementos. En el caso del conjunto C, tenemos nuevamente a un conjunto definido por todos aquellos elementos X, tales que X es un número natural y además debe ser solución de esta ecuación. la solución de esta ecuación es 0, es X igual a 0. No hay ningún número natural o más bien dicho el 0 no es un número natural y por lo tanto este conjunto no tiene ningún elemento. Ahora hablemos de conjuntos iguales. Decimos que dos conjuntos A y B son iguales si tienen los mismos elementos y esto se denota como A igual a B. para demostrar que dos conjuntos son iguales la prueba tiene que hacerse en dos vías como se indica aquí. En este caso lo que tenemos que hacer es por cada elemento del conjunto X o del conjunto A verificar que este elemento está presente en el conjunto B. En este segundo caso lo que hacemos es verificar que por cada elemento que es parte de Y este elemento también está presente en el conjunto X. Si esto ocurre entonces concluimos que los conjuntos X y Y o A y B son iguales. Aquí tenemos dos ejemplos de conjuntos que son iguales. El conjunto A para este ejemplo está denotado o está formado por todos aquellos elementos X tales que X es una letra de la palabra 8. B es un conjunto formado por Y donde Y es una letra o son las letras de la palabra IT. Noten ustedes que en este caso los conjuntos A y B son iguales. Pero claro las palabras son distintas. Tengo la palabra IT y la palabra IT. Esto implica o este ejemplo justamente enfatiza el hecho de que en los conjuntos el orden no interesa. Si quisiéramos escribir de manera explícita el conjunto A, el conjunto A estaría formado por las letras E, A y T. Y el conjunto B, estoy poniendo un orden distinto al que aparece en el conjunto B, estaría formado por E, A y T. Noten ustedes que cuando nosotros representamos las letras de una palabra en forma de conjunto, el orden desaparece o el orden se pierde y obviamente esta no es una forma de representación adecuada para palabras, puesto que una palabra no solamente importa qué letras van en la palabra, sino también en qué orden se ponen esas letras, porque dependiendo del orden puede variar el significado o simplemente puede cambiar la palabra. Entonces, con este ejemplo, espero que ustedes se den cuenta que cuando ustedes quieran representar palabras de manera matemática, no podemos usar al conjunto como una forma de representación de palabras, puesto que los conjuntos eliminan el orden de las letras que conforman la palabra, por un lado. Por otro lado, si la palabra tuviera letras repetidas, el conjunto elimina las repeticiones, porque acordémonos que un conjunto es una colección de diferentes elementos únicos en donde no interesa el orden. De la misma manera, en el caso número 2, tenemos el conjunto x formado por menos 3 y más 3 y formado por todos los x que satisfacen esta ecuación, x al cuadrado igual a 9, donde x debe ser un número entero. En este caso, evidentemente, la solución para esta ecuación es menos 3 y 3 y de eso nosotros dado que los conjuntos son pequeños simplemente hemos hecho por inspección la demostración de que es correcto pero si hiciéramos de manera formal tendríamos que hacer o poner los elementos de manera explícita de x y de y y luego ir preguntando el menos 3 que es parte de x está también en y si está el 3 que es parte de x es parte de y si está ahora tengo que hacer la prueba en la otra vía menos 3 de y está presente en x si existe y 3 de y está presente en 3 si existe en ese caso habríamos concluido la demostración formal de que x y son iguales y esto es muy importante cuando nosotros por ejemplo querramos implementar un algoritmo que justamente nos permita ingresar dos conjuntos y saber si estos conjuntos tienen o no los mismos elementos o si son o no iguales que en definitiva esa es la implicación que tendría decir que tienen los mismos elementos no sé si hasta este punto tienen alguna inquietud me dicen por favor bien ahora vamos a definir lo que es un subconjunto en el tema subconjunto es importante que prestemos atención al perfijo sub el perfijo sub significa de menor rango o más pequeño en este caso entonces tenemos subconjunto al decir subconjunto estamos hablando de un conjunto más pequeño pero al decir más pequeño necesitamos tomar como partida un conjunto entonces en este caso el conjunto de base o el conjunto de partida es el conjunto A y en este caso nosotros decimos bueno el conjunto de partida en realidad es B perdón nosotros decimos que A es un subconjunto de este conjunto B si cada elemento del conjunto A es también un elemento del conjunto B y esto se denota mediante este símbolo que está aquí esto implica o esto quiere decir que A está contenido en B o a su vez que A es igual a B esa notación implica A está contenido en B o es igual a B aquí hace falta también poner A está contenido en B o A es igual a B acá esta es otra forma de decir lo mismo que hemos expresado en esta parte dice B contiene A o a su vez B es igual a esto que estoy anotando hace falta complementar aquí si A no es un subconjunto de B entonces escribimos esto que tenemos aquí que quiere decir A no está contenido en B o no es igual a B ¿sí? por ejemplo tenemos el conjunto A formado por el elemento 1 y el conjunto B formado por todos los X tales que X al cuadrado debe ser igual a 1 evidentemente en este caso B está formado por los elementos menos 1 y más 1 en este caso nosotros tenemos que A es un subconjunto de B pero B no es un subconjunto de A en este segundo ejemplo tenemos cómo están contenidos los conjuntos de números los números naturales están contenidos dentro del conjunto de todos los números estos están contenidos dentro del conjunto de los números enteros a su vez estos están contenidos dentro del conjunto de los números racionales y finalmente estos cada uno Están contenidos dentro del conjunto de los números reales. Aquí tenemos cuatro notas importantes. Cada conjunto A, y aquí no se hace ninguna, no se excluye ningún conjunto o no se pone ninguna restricción para A. Cualquier conjunto A o cada conjunto A es un subconjunto de sí mismo. En la parte 2 nos dice que si A está contenido o es igual a B, pero no es igual a B, entonces en este caso se dice que A es un subconjunto propio de B y eso se denota mediante esta anotación. Esto implica que A está contenido dentro de B, pero no es igual a B. Si A no es un subconjunto propio de B, eso se denota mediante este símbolo de acá o mediante esta anotación de aquí. El conjunto vacío forma parte de cualquier conjunto. Y finalmente la anotación 4 o el punto 4 nos dice que si A es igual a B o A es igual a B, sí, solamente sí, A está contenido en B y B está contenido en A. No sé si tienen alguna inquietud hasta esta parte. Dependiendo del número de elementos que contienen los conjuntos, estos conjuntos pueden ser finitos o pueden ser conjuntos infinitos. Un conjunto finito es un conjunto que tiene distintos elementos n distintos elementos, en este caso n es un número natural, n denota el tamaño en este caso del conjunto y obviamente n es un número finito. Ok. Por ejemplo, tenemos el conjunto A formado por todos los X, donde X es un número natural y es un número natural que está en el intervalo entre 5 y 20. Entonces, si esto lo ponemos de manera explícita, los números que contienen el conjunto A serían 5, 6, 7 y así sucesivamente hasta 20. B, en cambio, es el conjunto formado por todos aquellos Y, tales que Y es el cabello de la cabeza de alguna persona. En este caso, tenemos un conjunto finito que es bastante grande, pero al final es un conjunto finito. ¿Ok? Estos dos conjuntos, aparte, son conjuntos discretos. Son conjuntos discretos porque uno puede contar los elementos que forman parte de este conjunto. Aquí es necesaria una aclaración. Los números naturales también son un conjunto discreto. Al igual que el conjunto de los números enteros. El hecho de que se pueda contar no implica que termine de contar, sino simplemente que yo puedo ir uno a uno analizando los elementos a pesar de que esta lista sea infinita. Eso implica tener un conjunto discreto. Por otro lado, los conjuntos infinitos, en cambio, son conjuntos en donde hay una cantidad infinita de elementos. Aquí tenemos varios ejemplos de conjuntos infinitos, perdón, donde en el primer ejemplo tenemos el conjunto A formado por el conjunto X, tales que X es un número real que está en el intervalo abierto 1 de 1 a 2. Acá tenemos el conjunto de los números naturales y el conjunto de los números racionales. De aquí concluimos de que los conjuntos discretos pueden ser finitos o infinitos. Y aquí hay una nota interesante, que es que el conjunto vacío es un conjunto finito. ¿Por qué? Porque el tamaño o cardinal del conjunto vacío es cero. No contiene ningún elemento. El cero es un número finito. Ok. Justamente, dada la aclaración que hicimos hace un momentito de que hay conjuntos discretos, finitos o infinitos, definamos lo que son los conjuntos infinitos contables. ¿Ok? Entonces, los conjuntos discretos son finitos o infinitos contables, para ser más específico. ¿Ok? Esto es una forma de separarlos de los conjuntos infinitos donde no se puede contar los elementos. Entonces, los conjuntos infinitos contables se caracterizan por la siguiente definición. Un conjunto A es un conjunto infinito contable si se puede establecer una correspondencia uno a uno o una biyección entre los elementos de A y los elementos que forman parte del conjunto de los enteros positivos. A propósito, los enteros positivos, en nuestro caso, son iguales a los números naturales y esto es igual a uno, dos, y así sucesivamente hasta más infinito. Entonces, el conjunto de los números enteros positivos es un conjunto infinito contable porque, por ejemplo, se puede establecer una correspondencia uno a uno entre cada elemento de este conjunto y sí mismo a través de la función biyectiva f de x igual a x. Entonces, por un lado, tenemos el conjunto que queremos analizar que son los enteros positivos que tienen los elementos uno, dos, tres, y así sucesivamente. Y por otro lado, tenemos el conjunto que se toma como base para definir los conjuntos infinitos contables que son, de nuevo, el mismo conjunto enteros positivos. Y los elementos son uno, dos, tres, y así sucesivamente. Entonces, un conjunto es un conjunto infinito contable si yo puedo establecer una relación uno a uno o una biyección entre el conjunto que quiero analizar y el conjunto de los enteros positivos. Si esto es posible, entonces este conjunto que en este caso resulta ser el mismo conjunto que se usa para definir un conjunto infinito contable es un conjunto infinito contable. La biyección o el concepto de función biyectiva a propósito, aquí tenemos obviamente esto se va hasta el infinito, ¿no? Y aquí tenemos o hemos definido nosotros la función f, ¿no? Entonces, el concepto de biyección o función biyectiva lo vamos a estudiar en un momentito, pero creo que es, a pesar de que no lo hemos visto, es bastante intuitivo que implica establecer una biyección. La característica de los conjuntos contables es que se pueden listar sus elementos, se pueden poner en una lista. Esta lista puede ser o va a ser más bien dicho una lista infinita, por supuesto. El conjunto de los números reales es un conjunto infinito no contable. ¿Qué implica esto? Que no se puede establecer una biyección entre el conjunto de los enteros positivos y el conjunto de los números reales. Y eso lo vamos a demostrar en esta lámina. El teorema es que el conjunto de los números reales es un conjunto infinito no contable. Para la demostración utilizaremos una prueba por contradicción que es el mismo tipo, la misma estrategia que seguimos para demostrar que el problema de la parada no se puede resolver usando computadores. Asumamos que la prueba inicia asumiendo que R es un conjunto infinito contable. Es decir, por un momento vamos a decir que sí podemos establecer una biyección entre el conjunto de los números reales y el conjunto de los números enteros positivos. De nuevo, lo que vamos a hacer en este caso es a ubicar los números reales por un lado y por otro lado a ubicar los números enteros positivos. Y lo que intentamos ver es si podemos establecer una biyección. Podemos encontrar una función que nos permite establecer una biyección entre estos dos comunes. Por ahora, para nuestra prueba vamos a asumir que podemos listar cada uno de los elementos de R. Eso implica decir que R es un conjunto infinito contable. Si R es un conjunto contable, entonces el intervalo continuo entre 0 y 1 que forma parte o es un subconjunto propio de los números reales debe ser también un conjunto contable. Es decir, por ahora en lugar de analizar todos los números reales simplemente vamos a analizar un intervalo que es un subconjunto de los números reales. Si este intervalo comprendido entre 0 y 1 es contable, entonces se puede establecer una correspondencia 1 a 1 entre cada elemento que forma parte de este intervalo y cada elemento de Z. Entonces, en definitiva, acá vamos a asumir por un momento que tenemos los elementos o los números que están en el intervalo entre 0 y 1 y por otro lado tenemos el conjunto de los enteros positivos y que es posible establecer una biyección entre estos dos conjuntos. ¿Ok? Eso es justamente lo que tenemos acá. Para hacerlo más simple, vamos a construir una tabla de dos columnas. ¿Ok? En esta tabla de dos columnas, en la primera columna están los números enteros positivos y por otro lado tenemos o pretendemos listar cada uno de los elementos del intervalo 0.1. Entonces, establecemos la siguiente correspondencia. En la tabla anterior se tiene que un elemento de IJ cualquiera, por ejemplo, de 2.2, cualquiera de estos números representados con letras y subíndices y dos subíndices son números comprendidos o son números que forman parte del conjunto entre 0 y 9. Es decir, cualquiera de estos Ds con dos subíndices es un número cualquiera entre 0 y 9. Ahora, consideremos el número A que forma parte también de este intervalo entre 0 y 1 definido como A es igual a 0 punto A1 A2 A3 A4 y así obviamente este número se va hasta más infinito. La particularidad aquí va a ser que este número en cada una de estas posiciones va a ser distinto del elemento D que está en la diagonal de la segunda columna de la tabla anterior. A esta forma de construir el número A se llama diagonalización de Cantor la cual se indica o se explica mejor en esta página web. Entonces en este caso estoy construyendo un número A tal que empieza en 0 y cada uno de estos dígitos el A1 difiere del primer número en la posición D11 este mismo número difiere del número 2 en la posición 22 y así sucesivamente. Es decir, tiene al menos un dígito que es distinto de cada uno de estos números que están aquí. Ok. Como cuarto punto, note que A es diferente de cualquier número que hemos puesto en esta tabla. Antes me faltó decir que aquí en esta tabla hemos puesto todos los números reales comprendidos entre 0 y 1. ¿Ya? En este caso y para ser más específico y más bien dicho para hacer una notación correcta en realidad el 1 no estaría contenido dentro de este intervalo. Es decir, el intervalo sería abierto y no cerrado para que esto esté correcto. Hemos hecho una corrección. En este caso estamos considerando el intervalo desde 0 contenido hasta 1 sin estar contenido. Esto es una aclaración muy importante a tener en cuenta. No hay forma de que el 1 se pueda representar en esta tabla puesto que todos los números empiezan con 0 punto. Bien. Dicho esto, entonces, aquí están todos los números en la segunda columna de esta tabla que hemos dibujado aquí. Están todos los números contenidos en el intervalo. Aquí tenemos que hacer una corrección en el intervalo de 0 contenido a 1 sin contener. Entonces, aquí están todos los números contenidos en el intervalo 0 a 1 donde 1 no está contenido. Bien, noten ustedes que tal como construimos el número A, este número A es distinto de todos los números que están listados en esta tabla. Pero, un momento, habíamos dicho que aquí están listados todos los números que están contenidos entre 0 y 1. Sin embargo, acabamos de encontrar un número que no está contenido en esta lista. Ahora, esto nos lleva a una contradicción, porque habíamos dicho que R es un conjunto infinito contable. Infinito contable implica que podemos construir esta tabla y que esta tabla es una tabla completa. Es decir, aquí están listados todos los números reales comprendidos entre 0 incluido y 1 sin incluir. Entonces, como en realidad hemos llegado a una contradicción, de esa contradicción se desprende que el conjunto de números reales es un conjunto infinito no contable. Adicionalmente, de esto podemos denotar que hay más números reales que números enteros positivos. Esto implica que a pesar de que estos dos conjuntos, el conjunto de los números reales y el conjunto de los números enteros son conjuntos infinitos, pero hay un infinito más grande que es el de los números reales comparado con el conjunto de los números enteros. Y esto es una cosa importante y un hallazgo importante dentro de la teoría de conjuntos, es decir que no todos los infinitos son iguales. Hay el conjunto de los números reales que es un conjunto infinito y es un conjunto infinito más grande que el de los números enteros positivos. En pocas palabras, no todos los infinitos son iguales. Cuando uno tiende a hablar de infinitos creería de que infinito es un concepto abstracto y que significa algo tremendamente grande que no nos podemos imaginar y que todas las cosas tremendamente grandes que no nos podemos imaginar las representamos como infinitos y son iguales. Eso no es cierto. la pregunta es ¿hay algún conjunto infinito que esté entre los reales y los enteros positivos? Esa es una pregunta para la cual no existe todavía respuesta. Eso es un problema que no se puede resolver de hecho. Ahora ustedes dirán ¿qué pasa si este número que hemos construido de la forma lo añadimos a esta lista? ¿la lista quedará completa? La respuesta es no. Con el mismo argumento o con la misma lógica podemos encontrar otro número que va a ser distinto a cualquier elemento de esa lista y esta iteración la podemos hacer hasta el infinito y siempre vamos a encontrar que la lista de números en el intervalo entre 0 y 1 que hemos puesto en esta tabla es incompleta. No sé si tienen alguna pregunta de esta parte me dicen por favor. No. Bien. Para terminar con el tema de conjuntos simplemente hagamos un repaso muy breve de el tema de notación entre conjuntos y obviamente lo que esto significa. Para esto les voy a pedir un voluntario que me ayude en la pregunta diciendo si esto es cierto o no. Es decir si el planteamiento en A es decir esto es verdadero o es falso. Entonces alguno de ustedes que por favor me diga si lo que está en A es cierto o falso. Es verdadero. Es verdadero. Efectivamente el elemento 2 sí forma parte del conjunto formado por los elementos 1 2 y 3. alguno bueno y aquí está ya hice un spoiler de lo que iba a preguntar pero bueno asumiendo de que no han visto eso lo planteado en la parte B es cierto o no. Es falso ingeniero. ¿Por qué es falso? Porque es un conjunto unitario entonces es una subclase o subconjunto no es un elemento efectivamente entonces esto es verdadero y esto es falso aquí estamos preguntando el conjunto formado por el elemento 2 es un elemento del conjunto formado por los elementos 1 2 3 repito y espero que se entiende lo que estoy diciendo el conjunto formado por el elemento 2 es un elemento del conjunto formado por los elementos 1 2 y 3 esto es falso acá estamos si el elemento 2 es un subconjunto del conjunto formado por los elementos 1 2 y 3 esto es verdadero o es falso esto es falso también esto es falso también porque 2 no es un subconjunto 2 es simplemente un elemento entonces un elemento no puede ser un subconjunto de un conjunto para que sea subconjunto primero tiene que ser conjunto ok esto entonces también es falso tenemos el literal de que nos dice el conjunto formado por el elemento 2 es un subconjunto del conjunto 1 2 3 esto con lo que hemos dicho anteriormente podemos decir en este caso con seguridad decimos que es verdadero en el caso E decimos el conjunto formado por el elemento 2 está contenido de o es igual al conjunto de los elementos formados por el subconjunto que contiene el elemento 1 y el subconjunto formado por el elemento 2 esto es verdadero o falso sería verdadero sería verdadero es falso esto es falso porque es un elemento para que esto sea verdadero deberíamos decir lo siguiente el conjunto formado por el subconjunto 2 está contenido dentro del conjunto formado por los elementos subconjunto 1 y subconjunto formado por el elemento 12 esto si sería verdadero de acuerdo finalmente tenemos el subconjunto formado por el elemento 2 es un elemento de este conjunto esto es verdadero entonces en este caso los planteamientos que son verdaderos son A D y F y eso es justamente lo que indicamos en esta parte de aquí no sé si alguno tiene alguna inquietud respecto de esto que hemos planteado en esta parte sí ingeniero en la E yo dije que era verdadero porque no le consideré como elemento porque está con con llaves en el número 2 y sería un subconjunto o un conjunto por eso decía pero note usted que el conjunto más grande este de aquí está formado por subconjuntos o sea los elementos son subconjuntos ok entonces este subconjunto formado por el elemento 2 no puede ser un subconjunto porque si bien es cierto es un subconjunto pero necesito doble llave necesito decir el conjunto del subconjunto y eso sí es un elemento o más bien dicho está contenido dentro de este conjunto más grande no sé si con eso queda más claro ok bien ahora definamos lo que es el conjunto potencia el conjunto potencia de un conjunto a es un conjunto formado por todos los subconjuntos que se pueden obtener a partir de a entonces aquí tenemos un ejemplo tenemos el conjunto a formado por los elementos 1 2 y 3 y aquí tenemos y a propósito esta es la forma en la que se denota el conjunto potencia con esta p como una especie de cursiva entonces esto denota el conjunto potencia de a el conjunto potencia de a como ustedes pueden ver es un conjunto empieza en llaves termina en llaves es un conjunto de subconjuntos de todos los subconjuntos que se pueden obtener a partir del conjunto a ok entonces si del conjunto a no selecciono ningún elemento obtengo el conjunto vacío si del conjunto a selecciono los elementos de a uno tendría el conjunto formado por el elemento uno por el elemento dos y formado por el elemento tres si los selecciono por pares tendría el conjunto uno dos uno tres dos tres y si selecciono todos los elementos tengo el conjunto a a tamaño si el tamaño del conjunto a es n entonces el tamaño del conjunto potencia es dos a la n en este caso el tamaño del conjunto potencia de a es dos a la tres es ocho esto implica que tiene ocho elementos ok es importante tener en cuenta o hacer la observación que el conjunto a está contenido o es igual al conjunto potencia es decir si yo calculo el conjunto potencia de a este necesariamente contiene al conjunto del cual estoy calculando el conjunto potencia bien ahora definamos un elemento más que es este conjunto universo un conjunto universo dentro de matemáticas es un conjunto que se toma de base para el análisis es un conjunto grande usualmente que se toma de base para el análisis y a ese conjunto usualmente se lo denota mediante la letra u ok entonces el conjunto r puede ser considerado como el conjunto universo de los números racionales enteros de todos los números y de los números naturales el cpu consiste de disco duro memoria ram memoria rom tarjeta de sonido etc por lo tanto la cpu puede ser considerada como el conjunto universo de todos los elementos o componentes de un computador ok hasta aquí hemos dado algunas definiciones de conjuntos ahora hablemos de algunas cuestiones o definiciones que involucran dos conjuntos decimos que dos conjuntos son ajenos o disjuntos o disyuntos también se suele decir cuando estos conjuntos no tienen elementos en común ok entonces si consideramos los conjuntos A y B decimos que A y B son disjuntos si esto nos da como resultado el conjunto vacío esto sería lo que implica decir que A y B son disjuntos entonces A y B son conjuntos disjuntos o ajenos también se denomina porque no tienen ningún elemento en común mientras que B y C si tienen intersección en este caso la intersección entre B y C está dado por los elementos 5 y 6 es decir B y C no son conjuntos disjuntos esto es simplemente un repaso ahora veamos algunas operaciones que existen entre conjuntos esto es simplemente un repaso esto lo vamos a mostrar de manera gráfica tenemos dos conjuntos el conjunto 1 y el conjunto 2 la unión está dada por juntar los elementos del un conjunto y por los elementos del otro conjunto de tal manera que si tenemos A igual 1, 2, 3 y tenemos un B igual a 3, 4 5 y 6 la unión entre A y B nos da como resultado 1, 2 3 4 5 y 6 noten ustedes que en un conjunto no se deben repetir los elementos esto es la unión la intersección justamente nos pone o nos señala la parte que es común a los dos conjuntos entonces A intersección B es igual a 3 la diferencia en este caso se refiere cuando hago la diferencia del conjunto 1 menos el conjunto 2 estoy diciendo devuelvo los elementos del conjunto 1 que no están contenidos dentro del conjunto 2 entonces A menos B son o está formado por los elementos de A que no están contenidos en B es decir esto sería 1 y 2 mientras tanto que si calculamos B menos A esto nos daría los elementos que están en B pero que no están contenidos en A es decir 4, 5 y 6 justamente con esto ustedes pueden darse cuenta de que en este caso yo podía haber hecho B unión A y me daba el mismo resultado y acá B intersección A obtenía perdón el mismo resultado sin embargo en el caso de la diferencia el resultado no es el mismo si cambio el orden de los operandos entonces la diferencia entre conjuntos no es conmutativa en el orden de los operandos el complemento para definir el complemento yo necesito definir un conjunto universo entonces el complemento de A es todo lo que le falta a A para completar el conjunto universo probablemente de todas estas operaciones la unión la intersección y el complemento ustedes lo hayan estudiado anteriormente a lo mejor la diferencia sea una operación diferente no sé si tienen alguna inquietud me dicen por favor ahora habíamos dicho hace un momento que los conjuntos es una colección de objetos diferentes o de elementos diferentes y donde el orden me interesa la pregunta es ¿eso significa que en un conjunto puedo poner cualesquier cosa cualesquier elemento? no hemos aclarado de qué tipo de elementos vamos a poner dijimos que podemos poner números que podemos poner personas que podemos poner frutas podemos juntar personas animales números en teoría podríamos poner cualquier cosa justamente esa es la pregunta que vamos a responder acá ¿podemos poner cualquier cosa en un conjunto o como elementos de un conjunto? para eso analicemos esta paradoja propuesta por Bertrand Russell que vivió entre 1872 y 1970 consideremos un conjunto ese cuyos elementos son todos aquellos conjuntos sí que no son miembros de sí mismos es decir ese está formado por todos aquellos x tales que x no forma parte del conjunto ese ok pregunta ¿ese pertenece o es miembro de ese? en el caso a si ese pertenece al conjunto ese entonces ese no es un miembro de sí mismo y por lo tanto concluiríamos que ese no es un elemento de ese por otra parte si el elemento ese o el conjunto ese no forma parte o no es un elemento de ese entonces ese pertenece a ese esto parece un trabalenguas pero de hecho no lo es si ustedes analizan de manera detallada no hay ningún trabalenguas aquí en este caso tenemos una contradicción primero hay que iniciar diciendo que ese está formado por todos aquellos conjuntos donde estos conjuntos no forman parte de sí mismos y de ahí se deriva estos dos análisis que se ponen aquí entonces si uno presta atención a estos dos análisis va a darse cuenta de que en los dos casos hay una contradicción por lo tanto debemos concluir que ese no es un conjunto ok entonces en este caso justamente hemos construido un conjunto ese que contiene elementos sí que de la forma en la que hemos definido no nos dan como resultado un conjunto esto es un contraejemplo que nos permite decir que en un conjunto no podemos poner cualquier elemento ok entonces un conjunto no puede tener cualesquiera elementos justamente este fue un punto importante o un hallazgo importante que hizo que la comunidad matemática tuviera que redefinir la noción de conjunto y la noción de conjunto es un concepto muy importante dentro de matemáticas puesto que sobre los conjuntos se asientan las relaciones y las funciones el descubrimiento de Russell es decir de esta paradoja tuvo un profundo impacto en las matemáticas porque a pesar de que su contradicción puede hacerse desaparecer con una teoría axiomática de conjuntos su existencia hizo que la gente la comunidad matemática se preguntara si existían otras contradicciones en 1931 car godel demostró que no es posible demostrar matemáticamente de manera rigurosa que las matemáticas están libres de contradicciones es decir no se puede demostrar que las matemáticas sean consistentes eso es el teorema 2 de godel ok entonces creo que esta es una parte importante para decir que los conjuntos no pueden tener cualesquiera elementos ok bien con esta curiosidad ahora si hablemos de relaciones y funciones para hablar de relaciones y funciones nosotros necesitamos definir primero la noción de un par ordenado un par ordenado justamente es o se forma de dos elementos y el nombre de par y ordenado que sean dispuestos en un orden determinado aquí tenemos un par ordenado a es el primer elemento del par ordenado b es el segundo elemento del par ordenado dos pares ordenados a y b son iguales si cada una de sus componentes son iguales la pregunta es el par ordenado 1 2 es igual al par ordenado 2 1 esto es falso el par ordenado 3 5 décimos es igual al par ordenado raíz de 9 1 medio esto es verdadero ¿cuál es el primer elemento del par ordenado 1 1 la respuesta es 1 esto es bastante simple ¿no? con pares ordenados o con la noción de pares ordenados podemos hablar de producto cartesiano donde el producto cartesiano se denota mediante esta cruz y el producto cartesiano es una operación que tiene como entrada dos conjuntos en este caso a y b y la notación del producto cartesiano entre a y b es a cruz b o a por b donde esto usualmente no es igual a b cruz a y digo usualmente porque podemos encontrar algún caso de a y b para el cual el producto cartesiano a por b sea igual al producto cartesiano b por a pero en general el producto cartesiano no es no permite conmutar los operandos entonces el producto cartesiano a por b está formado por los pares ordenados a b tal que el primer elemento del par ordenado pertenece al conjunto a y el segundo elemento del par ordenado del producto cartesiano pertenece al conjunto b lo que nos dice aquí es que el tamaño del conjunto producto cartesiano se obtiene multiplicando los tamaños de los elementos que forman o que intervienen como operandos en el producto cartesiano aquí tenemos justamente un ejemplo donde nos piden encontrar el producto cartesiano entre a y esto estará formado por el par ordenado 1u 1v 2u 2v 3u y 3v noten ustedes que el tamaño en este caso del producto cartesiano ab está formado por un total de 1 2 3 4 5 y 6 elementos y esto es igual al tamaño del conjunto a multiplicado por el tamaño del conjunto b donde el tamaño del conjunto a es igual a 3 y el tamaño del conjunto b es igual a 2 y esto nos da como resultado 6 pueden ustedes calcular b por a y darse cuenta de que en este caso no son iguales bien una vez que hemos definido este conjunto producto cartesiano que se obtiene producto de juntar los elementos de un conjunto con los elementos de otro conjunto donde el orden en el que se juntan los elementos es importante y justamente por eso definimos la noción de par ordenado ahora hablemos de relaciones entonces dados dos conjuntos a y b una relación que la denotamos mediante la letra r desde a hasta b es un subconjunto del producto cartesiano ok entonces si definimos una relación que parte del conjunto a al conjunto b decimos que la relación es un subconjunto del producto cartesiano entre a y b lo demás creo que queda bastante claro debe quedar claro entonces al final una relación es un conjunto es un conjunto de pares ordenados donde esos pares ordenados que forman parte de la relación deben ser o deben satisfacer alguna condición para ser parte de la relación aquí tenemos a modo de ejemplo un conjunto a si y tenemos el conjunto b dentro de los cuales o con los cuales vamos a definir la relación r tal que esta relación r junta elementos de a con elementos de b si x que es menor que y que es un elemento de b ok entonces la relación r está formada por los pares ordenados 0 1 0 2 0 3 1 2 1 3 y 2 3 ok y acá abajo están los elementos los pares que no forman parte de esta relación noten que esta lista tiene 9 pares 6 de los cuales forman parte de la relación estos de aquí que son los que hemos puesto en forma de este conjunto y estos tres de acá no forman parte de la relación porque no satisface la condición de que x sea menor que y que es la condición para ser parte de la relación en este caso a se le denomina conjunto de parte conjunto o dominio de la relación este es el dominio y a b se le denomina como codum ok ok a las relaciones se las puede representar mediante una anotación de conjuntos como en este caso o mediante una lista como en este caso o mediante un diagrama de flechas como en este caso ok acá tenemos los conjuntos a formado por los elementos 1 2 y 3 y el conjunto b formado por los elementos 1 3 y 5 y en función de esto definimos la relación de s a t si la definimos perdón las relaciones s y la relación t las dos que van de desde a hacia b entonces la relación s está formada por todos aquellos pares ordenados donde x es está formada por los pares ordenados 2 1 y 2 5 es decir la relación t se ponen los pares ordenados de manera explícita mientras que en s uno tiene que con esta regla de aquí decir cuáles son los pares ordenados que forman parte de s si representamos pictóricamente estas relaciones acá tenemos la 3 y menor que 5 2 es menor que 3 y menor que 5 y 3 es menor que 5 mientras que acá tenemos la relación o el diagrama que representa la relación t donde el elemento 2 se relaciona con 1 y con 5 este ejemplo ilustra que es posible que en las relaciones dado un elemento del dominio este elemento del dominio esté relacionado con dos más elementos del codominio y es también posible eso pasa en a y en s y en t y es también posible que hayan elementos del dominio que no de los cuales no parta una flecha hacia algún elemento del codominio y eso justamente es la diferencia entre las relaciones y las funciones entonces a las funciones también se las denomina mapeos transformaciones o máquinas funcionales todos estos nombres son sinónimos ok y ustedes dirán pero bueno probablemente no han escuchado algunos de estos términos esto va a depender de en qué campo están trabajando nosotros en programación o en computación usamos o definimos usualmente mapeos cuando decimos estoy definiendo un mapeo estoy construyendo un mapeo quiero decir estoy construyendo una función en señales usualmente hablamos de transformaciones cuando escuchen una transformación estoy definiendo una función y máquinas funcionales es el nombre que se usa dentro de machine learning que es una parte de la inteligencia artificial entonces machine learning involucra construir funciones al final estas funciones se las denomina o se las denota como máquinas porque se entiende que las funciones operan o hacen algún proceso como lo hiciera una máquina mecánica entonces aquí tenemos una función noten que en las funciones también tenemos un dominio y un codominio aquí tenemos una forma de definir la función f que tiene como conjunto dominio a y como codominio el conjunto b acá decimos esta es otra forma de notar una función de nuevo dominio codominio y lo que las relaciona es la función f ok y noten ustedes cuál es la diferencia entre una relación y una función en el caso de las funciones no puede haber elemento en el dominio del cual no parta una flecha primero y no puede haber elemento del dominio del cual partan dos flechas si elementos diferentes del codominio ok esta es una característica o esta es la restricción que define las funciones y que las diferencia de las relaciones acá tenemos una relación r que no es función porque los elementos 3 y 4 no se relacionan o de estos no parte una flecha hacia el codominio primero y segundo tenemos el elemento 2 del cual parten dos flechas a lo sumo en las funciones o más bien dicho en las funciones parten exactamente una flecha noten que en las funciones es posible que hayan elementos del codominio a los cuales no llegue una flecha desde el dominio para denotar el conjunto de los elementos del codominio a los cuales llega una flecha desde el dominio definimos un conjunto que se denomina el conjunto rango o imagen que es un subconjunto del codominio ok es decir el rango imagen contiene los valores que toma la función que no son todos en algunos casos los elementos que he definido para el codominio aquí está justamente lo que había dicho entendemos las funciones como máquinas ok entonces la máquina hace algún procesamiento interno recibe una entrada procesa y nos devuelve una salida y esto es la noción de función que se usa para estudiar machine learn acá tenemos una función que lo que hace es o una máquina que lo que hace es devolvernos el cuadrado de la entrada acá tenemos una función que lo que hace es devolvernos el siguiente elemento de una sucesión y acá tenemos una máquina que no importa qué valor ingrese siempre nos va a dar como resultado el valor de 2 aquí tenemos un ejemplo de funciones si noten ustedes que toda función es una relación pero no toda relación es una función eso es importante tener en cuenta es una relación necesariamente pero no toda relación es una función acá tenemos nosotros una relación que tiene como conjunto de partida 2 4 6 y como conjunto de codominio 1 3 y 5 ok esta función esta relación de aquí es también una función y se representa mediante este diagrama que ustedes pueden ver aquí las funciones también se pueden denotar mediante una expresión matemática que indica cómo se calculan los elementos del rango de la función y obviamente aquí definimos cuál es el dominio y cuál es el codominio bien en esta parte o con esta parte concluimos este 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 primer segmento del tema de conjuntos relaciones y funciones hay un segundo segmento donde estudiaremos algunas propiedades de las funciones algunos tipos de funciones estudiaremos también sucesiones que son un tipo especial de funciones y analizaremos algunos operadores que se utilizan en matemáticas discretas no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí me dicen por favor no ninguno bueno con eso concluimos esta parte lento